La información más relevante es de 6 de noviembre en 60 segundos. En los informes que la Auditoría Superior del Estado ha entregado al Congreso con respecto a la cuenta pública del municipio de Campeche, se detectaron irregularidades por más de 26 millones de pesos en las cuentas del 2011. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Campeche exigió sanciones severas contra aquellos funcionarios que hagan mal uso de los recursos públicos y cometan actos de corrupción. Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana a partir de los derechos y obligaciones que se tiene como mexicanos, el secretario de Finanzas, Tiso R. de la Gala Gómez, puso en marcha el Movimiento de Acción Social en Campeche. Para favorecer el cumplimiento de la supervisión escolar y fortalecer las competencias profesionales de los supervisores escolares de educación básica, la Secretaría de Educación capacita a 30 supervisores de los diferentes sectores existentes. Integrantes del Grupo de Participación Ciudadana y Voluntariados del Instituto de Salud Campeche asistieron al tercer seminario de gestión del Voluntariado Nacional de Salud que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez, en el Distrito Federal. Más información en www.campeche.com.mx